Tienes poco tiempo para entrenar y no sabes qué rutina realizar, no te vayas porque empezamos. ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! Soy Isaac Martínez y en el día de hoy te traigo una rutina que podré realizar en cualquier parque de Calistenia, muy cortita y perfecta para esos días que tienes poco tiempo para entrenar. La rutina va a ser muy sencillita, únicamente vamos a tener cuatro ejercicios. El primero van a ser dominadas, el segundo fondos en paralelas, el tercero sentadillas y el cuarto van a ser subidas de le sit en paralelas. Así que si estás listo, ¡vamos a ello! ¡Vamos! Vamos a hacer todos los ejercicios seguidos, uno detrás del otro. Empezamos con las dominadas. 10 repeticiones. Vamos con el segundo ejercicio, van a ser los fondos en paralelas. ¡Vamos! 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 La arena han sido 10 repeticiones, siguiente, vamos a por las sentadillas, voy a poner por el aire, 10 lanzadas de LS1, vamos. Bueno, pues ya habéis podido ver que son cuatro ejercicios muy sencillitos, si a alguien le cuesta alguno de los ejercicios, como por ejemplo las dominadas o los fondos, podemos utilizar una banda elástica para facilitar el ejercicio, o bien realizar una progresión más sencilla, una progresión inferior, y ya habéis visto que con esta rutina yo ahora voy a realizar 3-4 rondas más, hoy tengo el tiempo un poco justo, así que voy a ir por caña, y ya veis que la congestión y todo se nota bastante. Así que bueno, es una rutina que os va a ir muy bien, por ejemplo si estáis de vacaciones, o tenéis poco tiempo, y nada, espero que os haya gustado. Si es así, agradezco un montón vuestro like, comentar qué os ha parecido, o cuántas rondas sois capaces de realizar de este circuitito, que también lo podéis hacer por estaciones o en circuito como he hecho yo, no olvidéis de suscribiros y recordar que el momento es ahora, así que a darle caña y a por todas, ¡nos vemos!